Cuatro días, cuatro días sin subir Marvel Y hay personas que me han mandado mensajes y me han dejado comentarios Que dicen que regresa al juego Cuatro días Y piensan que abandoné un juego que llevo jugando, diría que dos años todos los días Drago Vamos a comenzar con este video Los mejores Tier 2 nativos Voy a tratar de abarcar a todos Pero la verdad este es una Este es como un segundo video que estoy grabando Porque estaba grabando en plan Veíamos al personaje Como por ejemplo entrábamos aquí a Chris Silver Entrábamos, veíamos todas las habilidades, los efectos Y les decía que pensaba de ellos Pero la verdad es que llevaba 24 minutos de video Y me faltaron como 6 personajes todavía por analizar Si quieren que les suba ese video analizando al máximo a esos personajes Déjenmelo en los comentarios Porque es un video muy extenso Muy, muy, muy extenso Y prefiero que este video sea más corto Y ya dependiendo de lo que ustedes me digan Analizamos a los personajes hasta el fondo Les digo mi opinión Porque eso es lo que estaba haciendo Pero es que llegó un momento que vi el tiempo y dije No, es que ni siquiera recortando los silencios incómodos Voy a hacer un video menor a media hora Entonces si quieren que tenga Tener ese video en el canal O quieren que se los divida en dos partes Déjenmelo en los comentarios por favor Y bueno ya sin alargar más este video Vamos a comenzar Vamos a hablar sobre los personajes nativos de Tier 2 En este video Vámonos de atrás para adelante Y comencemos con el único Tier 2 nativo que no tengo Que es Adam Wardlock De lo que les puedo resumir del personaje Que es muy bueno Hace buen daño Recupera Cuando lo matan revive No se recupera Se hace invencible por un segundo Eso lo acabo de aprender No me acordaba Y pues bueno Adam Wardlock en general Es muy buen personaje Bastante caro de obtener 6600 cristales Vale la pena Si vale la pena Por encima de que otros personajes puede estar Pues bueno luego te lo mencionaré Luego tenemos aquí Este Ay por cierto Adam Wardlock tiene un liderazgo muy malo Tenemos por aquí Al enano Odín Supergiganta Y Corvus De estos cuatro El mejor de todos El mejor de todos A mi parecer Es Corvus Glaive Va a ser el último que les explique Pero bueno Vamos a empezar por Supergiganta Lo único bueno de Supergiganta De subir las 6 estrellas Es que en la habilidad número 4 Según yo O la 3 Le da potencia Al ataque mental Te puede servir De personaje de apoyo Si quieres hacer que Por ejemplo Psylocke O la Bruja Escarlata Hagan un hit Muy bestia O algún personaje Que tenga daño mental Supergiganta Te puede servir De potenciar Para ellas Ya está Lo demás No te sirve de nada ¿Para qué lo utilizaría yo? Posiblemente Para un piso de tierra De sombras Antes del 20 Jefes Mundiales Normales Definitivos Posiblemente Se baje alguno Ella sola Como yo los pruebo Hasta la fase 5 Odín Odín es un personaje Que está bastante estancado Pero es mucho mejor Que Supergiganta En sí Es muy básico Por eso no lo he subido Porque no hay nada De Odín Que no tengan Otros personajes Que ya subí Entonces subir Odín Para mí es un desperdicio De oro De materiales Prefiero subir Inclusive si salen nuevos Y estos Seguirlos dejando En una estrella Porque ya no valen la pena Cierto que mejoran Sobre todo Corvus Y el enano Con sus uniformes De Infinity War Todos Pero de momento Yo no lo considero necesario Los que yo tengo Ya en tier 2 Subidos Me sirven Perfectamente Odín Personaje muy básico La verdad No te lo recomiendo Sácalo Termina la historia Obtenlo Pero no te recomiendo Que lo subas Si no lo mejoran El enano A pesar de que Mejora con su uniforme De Infinity War A pesar de que Tiene habilidad Para absorber daños Se queda corto Lo sentimos enano Te quedas corto Porque sin utilizar La habilidad número 3 Casi no haces daño Entonces el enano Tampoco te lo recomiendo Ahora Corvus Corvus era De los mejores Personajes Sin uniforme Del orden negra Entonces Corvus Glaive Una excelente opción Yo no se porque Todavía no lo subo Voy a pensar en subirlo En estos días La verdad Vale mucho la pena Revive Tira ilusiones Hace muy buen daño El uniforme De Infinity War Lo mejoran Como no tienen Ni una idea Corvus Glaive De lo mejor Que hemos visto Hasta entonces En este video Ahora vamonos ya Centrándonos mas En los pesos pesados De mi cuenta Vamos a comenzar Por obviamente Las misiones Épicas Wolverine y Deadpool Los dos Increíbles personajes Los dos se recuperan Bastante Los dos tienen Muy buen daño Los dos se saben Proteger Los dos son muy útiles Los dos valen la pena Los puedes utilizar Tanto para jefes mundiales Duelos dimensionales Batalla de la alianza extrema Y pisos de tierra De sombras Personajes completos Los dos son muy buenos Los dos altamente recomendados Obviamente Wolverine Con el uniforme De Marvel Now Luego vamos Por los mas pesados De todo el juego Discordia y Fenix Tienen el mismo liderazgo Eliminar Mermas Los dos son Increíblemente fuertes Fenix tiene Mejores bonificaciones Que Discordia Porque Fenix Revive y se recupera Discordia no Pero Discordia Es personaje de counter Fenix tiene mas utilidades Como por ejemplo Jefes mundiales definitivos Duelos dimensionales Batalla de la alianza Eh Duelos dimensional Batalla de la alianza Jefes mundiales Y duelos dimensional La unica cosa A la que yo no recomiendo Discordia Es para jefes mundiales Para todo lo demás Como batalla de la alianza extrema Duelos dimensionales Y la otra cosa Que era Duelos dimensional Batalla de la alianza Conquista Pero te sirve para todo Menos para jefe mundial Tiene muy baja la defensa Y no se recupera Y no revive Es la única diferencia Con Fenix Pero Discordia es muy bueno Ya lo probé Ya lo tengo bien equipado Ya vi para que funciona Y la verdad es que si lo recomiendo Luego vamos por Cable Cable es un personaje Que lo ocupas tener Muy bien equipado Y aprenderte Una secuencia Muy muy exacta Para poder sacar El máximo Provecho A este personaje Cierto que se recupera Cierto que puede esquivar Cierto que seas invencible Pero la verdad Es que Hace muy buen daño Muy poca defensa Para que te lo recomiendo Batalla de alianza extrema Detonante De De héroe Pero lo ocupas Tener muy bien equipado Y saber Tu una secuencia Muy precisa Y para nada más Al menos de que también Tengas una secuencia Precisa para jefes mundiales Pero yo no lo recomiendo Para lo que si te lo recomiendo Es para conquista No perdón Para Batalla de alianza extrema Detonante Pero si lo ocupas Tener muy 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 roto Y muy buenos cromos Para hacer Muy buen puntaje En Cable También es muy básico El uniforme También lo llega a mejorar Pero lo ocupas Tener muy bien equipado Ahora vamos por Apocalypse Apocalypse Es un personaje Muy extraño Fíjense Hace muy poco daño Se recupera Se protege De una manera Muy rara Tiene cierto Eyeframe Muy extraño Pero Es necesario Para la batalla de alianza De combate De super villano Al igual que Discordia Tienen su batalla de alianza Creadas especialmente Para ellos Y Obviamente Si juegas Batalla de alianza Y quieres tener Mejor resultado Pues tienes que subir A apocalypse Para eso sirve Este wey También te va a servir Para Ah también Este te sirve Para tierra de sombras Este te sirve Para tierra de sombras Jefes mundiales Puede ser Definitivo No lo he probado Tengo mis dudas Y duelos dimensionales También Pero lo ocupas Tener bien equipado Para que te aguante Golpes en duelos dimensionales Si no Meramente para Batalla de alianza Y Tierra de sombras Para de contar Vamos por Medianoche Medianoche al igual Que apocalypse Y de discordia Tiene su batalla de alianza Para ella La batalla de alianza Universal Super villanas De mujeres Con el uniforme De infinity war Mejora pero Me hubiera gustado Que mejorara más Gana muy bien daño Se protege muy poco Lo mismo Si quieres sacar Mejor puntaje En batalla de alianza Extrema Tienes que subirla Pero yo le dejo De contar ahí Porque la verdad No me acaba de gustar mucho Thanos Con el uniforme De infinity war Que les puedo decir De Thanos Pues Thanos También te sirve Para Diría que para todo Te sirve para Jefes mundiales Definitivos Te sirve para Batalla de alianza Te sirve para Duelo dimensional Te sirve para Conquista Para todo Para en donde Lo pongas a Thanos Te va a hacer Muy buen paro Sin tenerlo bien Equipado Ya hace bastante Teniéndolo bien Equipado Pues es una Máquina de matar Thanos Muy recomendado Fawces negras Les comentaba Que para mi Era de los personajes Que más había mejorado Con la actualización De infinity war Solamente Por el hecho De que gana Control mental A diferencia De todos los que Hemos visto Fenix Tiene congelación Temporal Por 2 segundos Pero Fawces Tiene creo que 10 segundos De control mental Una reverenda Burrada Aparte de que Tenerlo en el equipo Con el uniforme Te da Una potencia De Reduce los daños Sufridos A manos de Clase universal Y potencia El daño Contra la clase universal Entonces el uniforme Aparte de ser Uniforme de potencia Tiene control mental Tiene muy poca defensa Hace buen daño Eso si Te sirve para Duelo dimensional No perdón Te sirve para Este para Donde lo he probado Es para jefes mundiales Definitivos Para Conquista Y para Shadowland Para las 3 funciones Que te puede servir Bastante Y tiene buen liderazgo Tiene aumento De daño de energía 45% Según yo Tenemos aquí a Dormammu Personaje que la verdad Quedó bastante olvidado Pero es un personaje Que leyendo las habilidades Es un personaje Muy completo Lástima que ya está olvidado Le falta mucho daño A Dormammu Ojalá lo mejoren Yo espero Estoy consciente Y me gustaría Que lo mejoraran Lo dejarían muy bestia Porque tiene habilidades Muy buenas Lástima que Tiene habilidades buenas En plan de Efecto Porque de Utilizar Casi todas Una cuerpo a cuerpo Se protege nomás con dos Aparte de que revive Y se recupera Pero bueno Esa es otra cosa Dormammu ¿Para qué te puede servir? Para Tierra de Sombras Posiblemente Para duelo dimensional Pero No lo creo Hay Alguna gente Con Dormammu Pero la verdad Te los bajas muy rápido Y Podría ser jefe mundial Definitivo Antes de la fase 10 Y ya Párale de contar Para lo que te puede servir Dormammu Ahora ya vámonos Por los últimos Tres personajes nativos Que es Quicksilver Doctor Strange Y la Bruja Escarlata ¿Ok? Vamos a hablar primero De Quicksilver Quicksilver es una belleza El uniforme Lo mejora muchísimo Hace que haga todavía Más daño Del que ya hace Es una belleza Este personaje Te sirve para Duelo dimensional De lo mejor que hay Para duelo dimensional Te sirve para conquista Te sirve para Jefes mundiales definitivos Te sirve para Duelos dimensional Este Ya lo dije ¿No? Duelo dimensional Conquista Tierra de Sombras Bueno Te sirve para todo Quicksilver Quicksilver es una navaja Todo en uno Muy bueno Se recupera No revive Pero esquiva muy bien Los golpes Tiene muy buen iframe Y hace muy buen daño Quicksilver es de los mejores Tier 2 nativos A mi parecer Luego vamos por Doctor Strange Otro personaje Al cual yo siento Que le falta daño Siento que Ese traje Llegó a mejorarlo Pero la mejora Fue muy 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 corta A comparación De otros Por ejemplo Como Wanda Que ella si mejoró Bastante Pero Doctor Strange A comparación De Wolverine Y a comparación De Este De Deadpool Yo diría que ellos dos Te sirven más que Doctor Strange Si Doctor Strange Es bueno Si Doctor Strange Hace buen daño Si Doctor Strange Tiene congelación temporal Por 5 segundos Si Doctor Strange Perfora barreras Pero Siento que en tema De daño Deadpool y Wolverine Hacen más daño Que Doctor Strange Pero lo mismo Doctor Strange Te sirve para todo En este juego Incluso para pasarte Pisos de tierra de sombras Que no tienen nada que ver Con ser héroe Ni detonante Entonces Doctor Strange También es muy buen personaje Y luego por último Pero no menos importante Es el Es el amor de mi hija Digo el amor de mi vida Porque es mi hija Tenemos a la Bruja Escarlata Wow La mejora De esta heroína Wow Es increíble Tenemos Romper escudos Tenemos protección de impactos Tenemos invencible Tenemos control mental Tenemos un daño bestial Tenemos muy buena defensa Tenemos Vaya Aún no encuentro Para lo que no me sirva La Bruja Escarlata Estoy esperando Realmente su tier 3 Ojalá lo metan pronto Porque vaya Lo que debe de hacer Esta woman En tier 3 Increíble Daño bestial Habilidades bestiales Se recupera La falta revivir Solamente ¿Sabes? Para ser Top 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 Te lo top Pero bueno Super recomendada Aparte que tiene un liderazgo Bastante bestia Si te tuviera que dar Los mejores liderazgos De los tier 2 Nativos Te diría Bruja Doctor Strange Thanos Fauces Discordia Fenix Y ya Posiblemente El de Ignorar el esquiva De este wey Te pueda servir Pero los Liderazgos De potencia Y de eliminación De merma Son los mejores Para mi Esos son los mejores Liderazgos Ahora si te pones De chulo Y me dice el dragón Dime tu top 10 Personajes Nativos En tier 2 Pues bueno Vamos a comenzar Obviamente no van a tener Ningún orden Ustedes lo pueden ordenar En los comentarios Y también me pueden dejar En los comentarios Cuáles son los mejores Tier 2 nativos A su parecer Vamos a comenzar Obviamente Metiendo a Adam Wardlock Adam Wardlock Es un muy buen personaje Cierto que En el otro video Digo algunos contras Del personaje Pero bueno Sé que es bueno Luego también Metería a Corvus Glaive Con el uniforme De Infinity War Obviamente Obviamente Metemos a Estos 4 Ya llevamos 6 O sea Discordia Wolverine Deadpool Y Fenix Luego me voy Por Thanos 7 Me voy por Fawces 8 9 10 Si quieres agregar En plan personajes Que son exclusivos Para batallas De alianza Puedes meter a Medianoche Y a Apocalypse Pero yo la verdad No los consideraría Ay perdón Y cable Esos 3 yo no los consideraría Pero si hago un top 13 Estos serían mis siguientes 3 personajes Se los repito Bruja Escarlata Y Doctor Strange Ah no perdón Quicksilver Quicksilver se me andaba olvidando Bruja Doctor Y Quicksilver Luego vamos por Fawces Thanos ¿Cuántos llevo? 2 4 5 Llevo 5 6 7 8 9 Y puede ser O Adam Wardlock 10 Podemos quitar Inclusiva Fawces Y poner a Corvus Corvus También es muy bueno Esos serían Mi top 10 De tier 2 nativos Que te recomendaría Tener en tu cuenta De los cuales yo no tengo 2 Pero bueno Son de los que yo te recomiendo Y pues bueno Aquí voy dejando este video También estoy viendo Que me quedó bastante extenso Pero de verdad Es que el otro Me estaba quedando Yo creo que de media hora Si quieren ese video Déjenmelo en los comentarios Por favor Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Puedes darle like Y compartirlo Me puedes seguir por las redes sociales Que las tienes En la descripción Pues bueno Sin nada más que comentar Les agradecerles Por ver este video Y si llegaron a esta parte Dejen tier 2 nativo En los comentarios Así que Nos estamos viendo Hasta la próxima Así que Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!